Yo contigo mi querido Rafael Polán, qué gusto saludarte, pero cómo te amaneció el cuerpazo, o sea, ¿qué te estás tomando ahí, un cafecito? ¿Un café? Un café, precisamente. ¿Cómo tomas el café? Fíjate que con leche. Ay, pues ahora... Ya sé, todo mundo me dice que cómo es posible eso. No, ¿no ves que el acróstico de café es caliente, amargo, fuerte y escaso? Ah, oye, ¿te acuerdas del café este que te traje? Pues acabo de decir que me trajiste el café más caro que hace popó el animalito este. Sí, pero ya lo quieren hacer de perro, ¿verdad? Ya nos robaron la idea. No, pues ya nos vieron... No, estamos metidos en el negocio. Ah, el negocio es de este lado. No, a ver, en el negocio estamos tú, Trueba, Clara Lau, Joaquín López-Dóriga, que no me ha dicho que sí, pero le voy a hablar. Está Sharon Cohen, que nos va a internacionalizar. Allá en Israel, eso sí lo escuché. Israel está... Ya tenemos padre, para darnos la bendición, el padre Humberto. También escuché que nos dio la bendición. Óyeme, pues estamos bien... Y bueno, ¿y qué crees? ¿Quién crees que se nos unió? ¿Lo puedes creer? ¿Quién? ¿Estás listo? ¿Quién? ¿Tú sabes quién es Jorge Eduardo? No, pues ¿cuál Jorge Eduardo? A ver, cuéntame. Jorge Eduardo, Jorge Guajardo. Ah, por eso digo que no sé. No, él es un mexicano en Washington, China, México, Tech, Books, Pintweets, Art for Twitter, Book Club. O sea, no, 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 es un picudo, nos seguimos. Dice, yo me apunto también, dice Jorge Guajardo. Ay, qué adorado. Ya estamos en el negocio todos. A ver, entonces cuéntame, ¿cómo le vamos a hacer con la verdadera historia de Nerón? Arráncate. Cuando... A ver, Fea. A ver, este programa está bueno. Bueno, saquen libreta y saquen pluma porque vamos a hacer un repaso de todo el Imperio Romano. Bueno, de todo el Imperio Romano. Pero, si tú piensas en Nerón, Fer, pues piensas en un hombre malo, ¿no? ¿O qué te viene a la mente cuando piensas en Nerón? Claro. Grandote, malo, loco, asesino, o sea, muy mal. Ok, vamos a hacer un recuento. Fíjate que es bien interesante. Yo diría que el primer siglo de historia del Imperio Romano, porque los emperadores de este primer siglo, yo creo que superan en fama a todos los que vinieron después. Es muy fácil que uno ubique estos primeros emperadores. Vamos a hablar rápidamente de estos emperadores para ver cómo se fue dándolo de Nerón. Y van a ver que lo que les enseñaron en la escuela es, no, falso, ¿no? Pero, bueno, ahora verán que sí nos llegó una imagen muy equivocada de Nerón, una imagen muy, pues, una imagen muy falsa, ¿no? Este primer siglo de emperadores, que no lo voy a decir en orden cronológico del cero al, voy a empezar con Julio César. Que Julio César no fue emperador, pero cuando cumple 32 años, va pasando una estatua de Alejandro Magno, que acá está atrás. Se pone a llorar porque dice, tengo 32 años, no he hecho nada de mi vida, fíjate, Julio César. Y a partir de ahí empieza a conquistar, empieza a conquistar las Galias, regresa, viene una guerra civil y, bueno, su sobrino, que es el primer emperador, se nombra César en honor a él, pues, todos los emperadores. Y luego vienen dos emperadores más, Tiberio y Calígula. Calígula es el primer mal emperador de la historia, ¿no? Por así decirlo. Y la gente estaba tan harta de Calígula que lo asesinan y los pretorianos eligen a un hombre que durante siglos pensamos que era débil, era tartamudo, era cojo, babeaba. Claudio decían que era mal emperador, hoy sabemos que no es cierto. Y así llegamos a Nerón, después de Claudio viene Nerón. Nerón nace el 15 de diciembre del año 37. Y solo en este entonces, solo la familia de Augusto podía ser emperador. Y ellos estaban todo el tiempo comploteando entre sí. Calígula, Claudio y Nerón se enfrentaron a una mujer mala. Mala, mala, que se llamó Agripina. Hermana de Calígula, esposa de Claudio y, pues, la mamá de Nerón. Y para entender por qué la gente habla tan mal de Nerón, hay que saber también que en ese entonces Roma estaba, había clases sociales muy marcadas. Y el 1% de la población era gente rica. Los nobles, los senadores, el 1%. El otro 99 estaba compuesto por gente pobre, esclavos, el pueblo común. Había muchos esclavos. Un esclavo yo creo que por cada tres personas en esta época. Y se empieza a escribir la historia de Nerón, obviamente, cuando él muere. Y sus tres biógrafos principales son Tácito, Suetonio y Dioncasio. Ahí podemos saber la historia de Nerón, buscando estas fuentes antiguas. El problema es que cuando Nerón muere, el primero era muy joven, Tácito. El segundo, Suetonio, nace después de su muerte. O sea, no le toca, no lo conoce. Y Dioncasio, que es el último de sus biógrafos antiguos, nace 100 años después de la muerte de Nerón. Y los tres eran ricos. O sea, este 1% de la población que odiaba a Nerón. Y dos de ellos fueron senadores. O sea, los senadores odiaban a Nerón. ¿Por qué se habla tan mal de Nerón? ¿Por qué Nerón llegó a nosotros como un hombre malo, cruel, déspota, tirano? Bueno, a ver, tiene mucho que ver la mamá. La mamá de Nerón trata de derrocar a su hermano, a Calígula. Y es tan intrigosa que la expulsan de Roma. Y deja a Nerón ahí solo al cuidado de una tía. Y esta tía le contrata un peluquero. Y le contrata un bailarín para que lo eduquen. Y entonces Nerón crece aprendiendo a amar la poesía, a tocar la lira, a cantar las carreras de caballos. Y como su mamá empieza a intrigar para que eventualmente él llegue al trono, la mamá le contrata un maestro de verdad, al filósofo Séneca. Cuando Calígula es asesinado, se regresa a la mamá de Nerón. Se casa con el nuevo emperador que le llevaba como 30 años. Y bueno, le dice, adopta a mi hijo como tu sucesor. Y lo convence a Claudio, que quizá fue lo único malo que hizo Claudio dejarse engatusar por Agrippina. Pero Nerón termina siendo emperador a los 16 años. Y era tan intrigosa la mamá que la vuelven a correr para que Nerón la vuelva a expulsar. Y durante cinco años Nerón gobernó Roma solito. Y estos primeros cinco años de Nerón son muy buenos. Nerón llega a ser emperador porque Agrippina, por cierto, mata al otro emperador, lo envenena a Claudio, le hacen un platillo ahí con hongos, que le encantaban. Y después de comerse los hongos, pues el tipo se muere. Se sabe que este señor, el emperador Claudio, había iniciado los trámites de divorcio y que además ya quería quitar a Nerón de la línea de sucesión. Y ahí me lo matan. Nerón termina como emperador, pero es muy buen emperador. Las crónicas de la época dicen que era noble, que era justo, que era un muy buen muchacho. Nerón. ¿Qué cosa? Que Nerón era un tipo muy prudente, muy bueno. Cada que Nerón podía, estaba tan harto de los chismes y de los conflictos en el palacio, Nerón se disfrazaba de plebeyo y se salía a caminar por las calles. Tanto le gustaba la gente libre, tanto le gustaba como la gente del otro 99%, que se enamora de una libertad. Y pues no lo dejan casarse con ella y se termina casando con una mujer que se llama Octavia. Esta mujer fue buena, fue noble, fue paciente, pero ella y Nerón no se amaban. No había relación entre ellos. Ella fue muy paciente con él. Y Nerón lo que amaba era estar en su balcón, tocando la lira toda la tarde. Y a ver, yo te hablé hace un momento de Calígula. Calígula era un emperador malo. Calígula, esto es real, lo que te voy a decir es real. Calígula hizo un instituto para devolverle al pueblo lo robado. Esto es real, 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 real. Porque él decía, la culpa de que estemos así no es mía, es de los gobiernos anteriores. Entonces, si yo empiezo a perseguir a los ricos, perseguía a sus enemigos, les quitaba las propiedades porque se enriquecieron con el pueblo, y después hacía subastas, se quedaba el dinero y así empezó a... Calígula fue un mal emperador, ponía apodos, se burlaba de la gente, obligaba a que la gente se suicidara. Y Nerón no era así, al menos en estos primeros cinco años. Después sí, pero a ver, vamos a hablar qué pasa. Nerón descubre que hay mucho negocio, mucha corrupción en los impuestos a aduaneros y empieza a poner mano dura ahí. Y los senadores y la gente de las provincias, los ricos, se empiezan a enojar con Nerón. Empiezan a haber intrigas contra él. Entonces Nerón inaugura un nuevo circo por esta época y Nerón se la pasaba a las tardes en su circo. Esta frase de pan y circo viene de esta época. Pan emetsir sensen, que se burlaban los senadores porque decía, este tipo nada más le da pan y circo al pueblo. Y los engatusan, lo aborrecían porque decía que era un vulgar, sus gustos eran el teatro, la música, cantar. Y estas cosas eran muy mal vistas en Roma, Fer. Porque cualquier cosa, cualquier arte, a diferencia de la antigua Grecia, que no te preparaba para la batalla, era inútil. Y entonces Nerón pasaba las tardes cantando, bailando, leyendo poemas, tocaba la lira en su balcón. Y los senadores mandaban a sus esclavos a burlarse de Nerón cuando lo veían cantar, a taparse los oídos. Y Nerón responde con una ley para que se dejaran de, ¿sabes? Era como un me haces, te hago. Y Nerón les responde con una ley que decía, a todo el que ve a cantar al emperador le tiene que aplaudir. Entonces Nerón se iba a cantar afuera del Senado. Y hoy los historiadores solo se quedan con esa parte, con la parte de era un loco que quería que le aplaudiéramos porque cantaba horrible. Pero fíjate que un filósofo de la época, Musonio, describe su voz y dice que cantaba muy bonito. Y bueno, nos queda un minuto, vamos a terminar. ¿Qué pasa con Nerón? ¿Cómo lo matan? A Nerón le va muy mal porque orquesta el asesinato de su mamá. No, es terrible. ¿Te acuerdas? Está en la historia que cuando ve, esto es brutal, cuando ve el cuerpo de la mamá muerta y desnuda, dice de haber sabido que era tan bella. No, no, no. ¿Qué es eso, Polán? Es que ¿sabes qué? A Nerón le dio mucho, mucho... Se tenía que deshacer de su mamá porque su mamá se iba a deshacer de él. Entonces, Nerón, que era muy sensible, pensó que el fantasma de su mamá lo iba a perseguir. Luego llega el incendio de Roma, donde dicen que él quemó la ciudad. Y con lo cual es mentira. Nerón abrió el palacio, puso un fondo para las víctimas. Pero al final el Senado me lo mata. Hace que se suicide, por cierto. Me lo mata. ¿Cuáles fueron? Fíjense sus últimas palabras. ¿Qué artista muere conmigo? Era el único que quería Nerón, ser un artista. Y lo obligaron a gobernar. Su memoria quedó manchada porque aparte fue el primer persecutor cristiano. Estaba condenado para siempre su memoria. Pero bueno, ahí queda. Ahí queda la historia de Nerón. Dicen que fue el inventor del sorbete. ¿Del sorbete de...? De la nieve. De la nieve. De la nieve. O sea, mandaba que le trajeran nieve para probarla. También acá, ¿eh? Aquí en la antigua Tenochtitlán. ¿A poco? Sí, vendían nieve en el mercado de Tlatelolco. ¿Cuál es tu nieve favorita? 15 segundos. Yo creo que la de fresa, fíjate. La tuya. No, mango de Roxy. ¿No la has probado? Sí, la tengo aquí cerca. Ay, pues no seas gacho. Cómprate un litrito y me mandas otro, ¿no? No, no es cierto. Sí, te lo mando, ¿eh? Te quiero, te abrazo. Buen fin de semana. Arroba Rafael Polán. ¿Ya empezaste en la tele? No, pues se supone que en agosto empezamos a grabar y el programa sale en tres meses de que empecemos a grabar. Eso. Spots QTF.